Cause I'm free Me sigue una alergia tremenda Uno de los formatos más grandes del mundo Uno de los formatos que recorrió Al igual que Escapa Perfecto Recorrió el mundo siendo número uno Siendo líder Es un formato de talento Es un formato de canto barra actuación Exacto Y no, es así nomás, ¿verdad? Porque aparte Tenés que tener ciertas características físicas Que se asemejen a la de un famoso cantante O sea, por ejemplo ¿Vos le pareces a Iván Zavala? Claro Y cantás encima como de repente ¿O le pareces a Rubén Rubín, ese famoso cantante? No, pero ¿A quién le pareces? Patricia, ¿A quién le pareces? ¿A quién le pareces? A Lucerito A Lucerito Bueno, no, el tema es que le invitamos a la gente a este gran casting Si sabes cantar por sobre todo Yo creo que aquí vale más el talento Que sepas cantar, sepas hablar como tu cantante Como tu ídolo favorito Por eso sí, hay que destacar que tienen que ser artistas Tienen que ser cantantes Claro Entonces a lo mejor el parecido físico no es tanto lo que importa Sino que lo que importa es el talento Si tenés la voz Si lo interpretás igual que el cantante Entonces estás invitado a este gran casting Lo que hay que recalcar es que el viernes Sería el viernes 24 Acá en Asunción Va a ser acá en Asunción, acá en el canal Pero el sábado, ¿a dónde va a ser? Sí señor, vamos a estar Bueno, no yo, ¿verdad? Pero todo el equipo de producción ¿Cómo no? Bueno, yo también me voy Vamos a estar en Coronel Oviedo En el famoso shopping de Coronel Oviedo Así que atente y toda la gente que vive alrededor de Coronel Oviedo Porque vayan al casting Que vos probablemente podés salir Y estar en las pantallas Bueno, demostrando un poquito de tu talento Esto empieza porque vamos Vamos a recorrer diferentes puntos del país Para tratar de buscar talento en cada rincón De nuestro glorioso país Y lo interesante también Y para que la gente tome en cuenta Es que si es que te parece Si es que cantás, por ejemplo Igual que Thalía Pongámosle, ¿verdad? Tenés que irte lo que haga Trata de irte lo más parecido posible A tu ídolo, a tu artista Porque ese ya es el casting Donde podés ingresar Así que tenés que tirar toda la carne al asador Tipo más o menos Tipo más o menos, viste El que está Creo que ella está aquí No puede Era un ramazote Que hoy canta, ¿verdad? Sí, hoy canta Pues es que por ahí aparece Paulina Rubio De vuelta, no sabemos No, yo siempre Yo Juan Gabriel Juan Gabriel A mí me sale muy bien camaraza Sí, pero camaraza de antes A las 5 de la mañana Después de una copa No sale a todos Me parece que camaraza Ah, importante también Recordarle a la gente Acerca de este casting Que tienen que venir Luqueados o disfrazados Como quieran llamarle Del artista O la artista Al que van a imitar ¿Verdad? O sea, sí Por ejemplo, Michael Jackson Que usaba esos guantecitos Así con los dedos al aire Bueno, todo eso La campera ¿Qué? Nada O si no, o si no, Patricia Ricardo Nuestro amigo Nuestro Michael Jackson Paraguayo, por ejemplo Puede venir hasta Ricardo Te puede venir a vos también Cuando cantabas Colando en tus manos No, nada Sí, te encanta Qué horror Bueno, tenemos una promo Atención Tenemos una promo Aquí está Gran casting De Telefuturo Si te pareces Y cantas como tu ídolo Esta es tu oportunidad Buscamos la nueva voz De Paraguay Vení a Telefuturo En Andrade Y O'Higgins El 24 de junio Desde las 9 AM Hasta las 17 horas Y el sábado 25 de junio Te esperamos En Coronel Oviedo Atención con las fechas De casting Que muy pronto Estaremos buscándote En tu ciudad Ahí está Bueno Sí, arrancan Coronel Oviedo Entonces Pero el resto De las ciudades Del Paraguay Acá Osvaldo ¿De qué es lo que Estamos hablando? ¿Vos en qué programa Lo que estás? Claro, no Arranca aquí, ¿verdad? Pero en las ciudades Del interior Arranca Coronel Oviedo Pero vamos a ir A tu ciudad Bueno, y compañeros Yo creo que ustedes También van a estar Apoyándome Y van a opinar Lo mismo Gente conocida A nuestra De nuestra persona Hagan casting No crean que nosotros Vamos a interceder Por ustedes Che, Gustavo Venme para entrar Así, yo no quiero Hacer casting Nahani Vayan a hacer el casting Igual que todos los demás No es que nosotros Seamos padrinos Ni nada de nadie No, no señor Si vamos a pasar En TVT O vamos a inventar Un lunes exclusivo O algo así Los castings Para estos programas Amparo tuvo por ejemplo Yo quiero ver el casting Amparo de Laque Y para las películas Tienes que así Tienes que película Y como te dan un guion Te dan un guion Y vos tenés un tiempito Para aprenderte Y después te vas Enfrenta al director O las personas Y representas eso Y sos otra persona Obvio Yo hice casting Nosotros hicimos un casting Junto, Julito ¿No? ¿Qué? Con Julito hicimos un casting Junto Para una conocida mayonesa Y nos ganó un coreano Me acuerdo Cuando Aquel contrato millonario Hice nosotros Famoso Le vamos a avisar Si quedó Cualquier cosa Te llamamos Te vamos a llamar Sí ¿Cuántas veces No habré escuchado eso? Cause I'm a free